Y creíste que nos volveríamos, pues ya estamos de vuelta con todo el ritmo de esta voz Para hacerte bailar, los diáblos ¡Tres mal, tres mal, tres mal, tres! ¡Y eso! ¿Y cómo dice, cómo dice? ¡Canta Gonzalo, canta! Y se adelantazó, no sé por qué pasó Me fui acostumbrando, cada día más a ti Los dos inventamos, la aventura del amor En este día, después te vi partir Sin decirme adiós, yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar con tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Y de la mano de tu biológica Como vacila cristian Con las palmas arriba, 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 arriba ¡Eh, eh, 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 eh! Así, 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 así Directo en tu corazón ¡Con tiemblo! Deseado el paso, no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llegaste viva y después te vi partir Sin decirme adiós, no te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Y quiero apagar con tus manos la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Y hoy tengo ganas de ti Y hoy tengo ganas de ti De la séptima región de Chile Constitución Solo para ti Para que lo baile chiquitita Y vacilas el teclado Dani Con sentimiento grimo Porque hay fuego en tus venas chiquita Y quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Y quiero apagar con tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Y hoy tengo ganas de ti Y hoy tengo ganas de ti Y con el romanticismo de siempre Porque hoy tengo ganas de ti mi amor Porque es hora de que te acuerdes de mi Que te acuerdes de mi Y diga Y eso Y con sentimiento primo ¡Suscríbete al canal!